Muy buenas a todos, gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno hoy he decidido hacer un tag, dedicado a Crash Bandicoot, así que no me enrollo más y empecemos con el tag. 1. ¿Cuál fue tu primer juego de Crash en jugar y a qué edad? No me acuerdo a qué edad, pero creo que tenía unos 6 años, mi padre tenía un celular y en él, me acuerdo que tenía el primer Crash, eso si no funcionaba como un emulador, si no más bien como una app, pero si mi primer juego de Crash fue, el Crash Bandicoot de la Play 1. 2. ¿Cuál es tu fan más favorito de la saga de Play 1 y de Play 2? Uff, pues en la saga de Play 1 sería la canción, de la batalla final contra Cortex de Crash 3, y con respecto a la saga de Play 2 sería, la canción Black Rown Chows de Luis Aniti, la canción del menú de Tartheon Rating y la canción principal de la venganza de Cortex. 3. ¿Qué juego de Crash 3 te hubiera gustado que cancelaran? Sería el juego donde Cortex era protagonista, la verdad que venía interesante la mecánica que tenían pensado y que por fin jugarás con Cortex en un juego principal, cosa que Crash 4 lo hizo años después. 4. ¿Qué juego no has completado? La trilogía de Crash, aunque el Crash 3 lo llevó con mucho más porte tanque. 5. ¿Cuál es tu más copia favorita de la saga? Sería Polar. 6. ¿Cuál es tu titulo favorito de Crash? El Crash Bandicoot Warped por su gran soundtrack, jugabilidad, diseño de nivel, etc. 7. ¿Niveles más odiados por ti? Serían los niveles del templo de Crash 2. 8. ¿Qué diseño de la saga te agrada más? Los de Crash 4. 9. ¿Eres burro? 10. ¿Qué crees que le depara el futuro de Crash? Pues no lo sé la verdad, pero espero que tenga más juegos, y a la vez más reconocimiento. Y bueno amigos eso sería todo, espero que les haya gustado el video, y les doy las gracias porque ya tenemos más de 68 suscriptores, en el canal y que este video, tiene más de 1500 visitas, en serio les agradezco mucho, de corazón, y bueno yo me despido, nos vemos y hasta la próxima. ¿Eh? Pensaron que no iba a dominar a nadie.